¡Sumbre adelante con ESA! Es un tema de transparencia y permitirle al cliente una atención personalizada y la explicación al instante de todos los elementos de la factura. Pero, ¿cómo recibieron los habitantes de Cimitarra esta iniciativa? La gente es receptiva, la gente está contenta y yo hasta la fecha no conozco a nadie que se haya opuesto, que haga preguntas sí, pero de aclaración, pero que se haya opuesto a la iniciativa comercial. ¡Defense a nadie! Me parece muy buen servicio porque ya la persona en el instante va a salir de su duda de lo que consumió en el mes. Estamos estrenando porque, sí, estamos estrenando la facturación, ya se inició hoy y de aquí para adelante, pues va a ser todo el mes va a ser así, sí, eso está súper bien. Los usuarios están muy satisfechos con este tipo de servicios porque en ocasiones veían muy lejana a la empresa porque obviamente no contar con una facturación a tiempo, pues no poder contar con un registro de sus consumos para ellos era bastante difícil, pero ahora que la empresa llegue a su puerta, le genere una factura, puedan ver sus consumos y puedan de una vez intercambiar algún tipo de comentarios es fundamental para los usuarios. Una vez finalizado el proceso en Cimitarra, ESA pondrá en marcha estrategia PENS en los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Cantagallo y San Pablo. ¿Y cómo ESA da a conocer el programa PENS en las comunidades? Tenemos una avanzada, una avanzada social de información y de socialización y sensibilización en el tema. ¿En qué consiste? En que nuestros lectores, previo a la entrada, van a ir puerta a puerta explicándole a los clientes la estrategia PENS. La meta es, a 31 de mayo de este año, finalizar la estrategia PENS beneficiando en total a 175 mil clientes y usuarios de la compañía. ¿A que esa no te la sabías?